Yo creo en una superstición que tienen casi todos los artistas de otras artes, digamos. Hay un momento en la invención, por no decir creación, en la invención de una obra cualquiera, en que hay una especie de transmisión de mando, y ya no es uno el que la hace, sino que es la obra misma la que se está haciendo. El mundo se está lleno de conflictos y de tensiones. De hecho, la tensión es la materia con la cual tiene que trabajar un cineasta y un artista en general, o de cualquier tipo. El conflicto central es predador en el sentido de que no deja ver el paisaje, no deja ver el paso de la vida, no deja ver las caras de la gente que no son protagonistas, porque el conflicto central implica un protagonista, un antagonista, lucha entre ellos, pero la teoría no deja de ser otra cosa que una variante del marketing. De hecho, con el esquema de conflicto central se hacen todas las campañas publicitarias, las campañas de las elecciones presidenciales, por ejemplo, la política, el lobbying, toda forma de lobbying, esconde una estructura entre sacos. Prefiero el derrotero, prefiero que el guión no sea un guión escrito integralmente, sino que se vaya enriqueciendo con los accidentes. Y es la manera que yo prefiero, no saber a dónde voy. Yo, en general se dice, abran los ojos a su ciudad. Pero es tan importante abrir los ojos como cerrar los ojos y hacerla vivir adentro.